Gracias a este gobierno y el gobierno de Cristina, tengo una jubilación. Toda mi vida fregué pisos. La señora que hoy tan enojada, les doy gracias porque no me pagaron una jubilación. Y esta mujer me dio el gusto de tener una jubilación. Que hoy como gracias a esa jubilación. Por eso soy peronista desde los 16 años. Gracias, gracias al peronismo. No dejen nunca de darle al ama de casa una jubilación. Vivimos gracias a eso y tenemos los remedios. Gracias, presidente. Gracias, señora. Gracias, Evita. Gracias, Perón. Gracias, señora. ¿Cómo se siente hoy siendo parte de esta movilización en los autos, sobre todo? Una emoción muy grande porque vamos a luchar hasta la última gota de mi vida. Como toda esta gente. Soy una mujer de 65 años, les vuelvo a repetir. No tengo miedo a la pandemia, le tengo respeto, como nos dicen, con cuidado, distanciándonos, con alcohol. Tenemos que salir adelante. Son los únicos que nos quieren, los únicos que nos van a ayudar. Críe a mis hijos. No tengo estudio, mis hijos sí. Porque la luché para que tengan estudio. No quiero que me regalen nada. Quiero el trabajo que tuve toda la vida. ¿Sabe cómo se limpiaban los pisos antes? De rodillas, con viruta y se les pasaba pomada. Pero las señoras no nos pagaban la jubilación. Y esta mujer se acordó de una jubilación. Muchas gracias, señora. Gracias. Gracias. Ahí está. ¿Vieron la emoción de esta mujer? No, el testimonio aparte es fuertísimo. Que se viene sola, nadie me trajo. No, el testimonio aparte es fuertísimo. Es tremendo. Yo toda la vida fregué pisos y nunca me pusieron un peso. Nunca me podía jubilar. Y trabajó toda su vida fregando pisos, como dijo ella, de rodillas. Es tremendo.